Telam, las fotos recuperadas de Malvinas, cristaliza un poco un proyecto que nos propusimos desde que llegamos a Telam, entre otras cosas que fue empezar a recuperar y poner en valor el archivo fotográfico de Telam. En realidad todos los archivos, pero el fotográfico también. Y entonces surge este trabajo que tiene que ver con las fotos que sacaron los fotógrafos de Telam cuando estuvieron en Malvinas durante el conflicto bélico. Telam y ATC en ese momento, hoy Televisión Pública, fueron los dos medios que oficialmente fueron. Y estas fotos son partes, incluso son imágenes inéditas muchas, y son parte de ese material que los fotógrafos trabajadores de Telam hicieron en su momento en la guerra, que no fueron conocidas en ese momento por el manejo que se hizo de los medios, que hizo la dictadura cívico-militar de los medios. Muchas de ellas fueron extraviadas, muchas vendidas y comerciadas en un mercado negro. Pero por suerte hoy, como te decía, como parte de la política que nos propusimos en Telam, la estamos abriendo a la ciudadanía y dándola a conocer. Un archivo que estaba sin información, se empieza a reconstruir a partir de entrevistas y de investigación de archivo y de lectura de cables periodísticos, la información, recuperar la información del lugar, de la fecha y sobre todo de la autoría, que para nosotros era importante, era un material que estaba sin registro de autoría y poder devolverle esa autoría a las imágenes. Por ejemplo, hay un conjunto de imágenes, cinco imágenes, que son del buque Irizar, desde el regreso, finalizada la guerra, el regreso de los heridos al continente. Esas fotos fueron tomadas por Eduardo Farré y nunca se habían mostrado. Yo incluso creo que ni él, ella falleció, ni él las llevó a ver. Las fotos tenían esta circulación, se enviaban desde las islas al continente, a través de un puente aéreo y los rollos se enviaban sin revelar, por eso es que tampoco tenían la información. Y en ese envío, muchas fotos se perdían, se robaban. Sabemos que la prensa internacional, ávida de imágenes, pagaba dólares, fortunas, por tener una imagen. La posibilidad de tener una mirada sobre el pasado, no mistificándolo, no poniéndolo en términos de efemérides, sino permitiendo que esas imágenes resignifiquen nuestro presente y nos permitan preguntarnos sobre esos relatos periodísticos, esos intereses, esas subjetividades, es lo que le da poder a esta muestra fotográfica. Lo que produce esta muestra es el desplazamiento sobre esa mirada tan hegemónica que se produce sobre principios de los 80 y en la cual podemos observar imágenes que no formaban parte de ese relato.